Te veo a lo lejos brillar, sabiendo que tú ya no estarás Para iluminar a mi triste corazón Observo que sola estás, hay alguien que tiene sus manos en ti Y la sorpresa es que logra hacerte sonreír Ah, qué feliz se ve que estás Ah, si es así te dejaré en paz Ahora, el sol de mi flor, la lluvia de mi flor Ese no soy yo Ahora, lo nuestro cambio La lluvia de mi flor es otro corazón Aprenderé a aceptar que tú ya no estás Para iluminar a mi triste corazón Aprenderé a vivir y a existir Sin tener que pedirle a la vida un pedazo de ti Un pedazo de ti Ah, qué feliz se ve que estás Ah, si es así te dejaré en paz Ahora, el sol de mi flor, la lluvia de mi flor Ese no soy yo Ahora, lo nuestro cambio La lluvia de mi flor, la lluvia de mi flor Es otro corazón Ahora, el sol de mi flor, la lluvia de mi flor Es otro corazón Es otro corazón